Yo en lo personal creo que a veces la prensa mexicana y sobre todo la gente es un poco injusta con el trabajo de los técnicos, de los jugadores, de directivos, de todas las personas, no solo en el fútbol. Yo en lo personal la verdad que estoy acostumbrado un poco a que sean así duros. El profe la mejor, no sé si en Colombia sea igual, pero creo que el día de hoy ya está acostumbrado. La verdad creo que él hizo lo que todos tenemos que hacer, quedarse callado, aguantar las críticas, tomarlas de la mejor manera y seguir trabajando para demostrar que puede lograr los objetivos y el por qué está acá. Nosotros qué hicimos ante esa situación, yo creo que fue estar lo mejor posible dentro de la cancha para poder conseguir los buenos resultados y los objetivos que él tenía planteado y que teníamos planteados todos como equipo. Yo creo que esa es la mejor ayuda que le podemos dar.